Grecia, desafortunadamente, vive una situación climática complicada. Olas de calor, acompañadas de feroces incendios forestales, para después entrar en fuertes lluvias y poderosas tormentas. Evidentemente, las inundaciones. Sin dudas, el calentamiento global hace de las suyas. El modelo neoliberal es insostenible. Civilinamente, el gobierno griego ha sido un firme aliado de Volodymyr Zelensky en el conflicto de Europa del Este, ha mantenido una conducta provocadora y temeraria contra Moscú. ¿Será entonces que existe el karma? Los detalles a continuación. Según han informado las autoridades griegas en materia de seguridad civil, la tormenta Daniel, que arribó a las costas griegas, ha producido un evento natural sin precedentes en Grecia. Los niveles de precipitaciones son de escándalo, con un récord de 75,4 litros de agua por metro cuadrado de lluvias, el más alto registrado en el país mediterráneo. Las lluvias inundaron y anegaron las ciudades de Sagorá y Magnesia. Según informaron las autoridades, dos personas han perdido la vida mientras una se encuentra desaparecida. Además, las lluvias causaron enormes daños en las redes de carreteras que conectan el sur del país. Las ciudades citadas se han quedado sin energía eléctrica y agua potable. Obviamente, los deterioros de las vías de comunicación terrestre complican el tránsito a los afectados y generan amenazas de una emergencia nacional por las lluvias. Tanto en Bulgaria como en Turquía, la tormenta Daniel dejó secuelas. Los daños en carreteras, en viviendas y locales son extensos tanto en zonas como en las islas esporadas y la costa de Tesalia, informa el diario español El Mundo citando fuentes griegas. En todo caso, la situación climática, cosas del calentamiento global, golpea a Grecia y con bastante rigor. En medio de este escenario complicado, sin dudas, el gobierno griego cualquiera pensaría que estaría concentrado en tal predicamento. Pero nada de eso, para las élites políticas europeas la prioridad es Rusia, apoyar a Ucrania sin importar lo que hagan o digan, militarizar las relaciones internacionales. El gobierno griego, a la calladita, es un firme aliado de Kiev, tanto en lo diplomático como en lo militar. Es una pieza de la OTAN y, por supuesto, esto representa una conducta vericosa con Moscú que, se pensará a priori, busca responder a las agresiones serenas. Pues no, parece que Moscú lo dejó al karma. Hoy tenemos un importante resultado para la coalición de la aviación. Grecia participará en la formación de nuestros pilotos de F-16, así afirmó con alegría el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Instructores griegos serán los encargados de capacitar a los aviadores ucranianos en espera de la donación de estos casas a Kiev por parte de Dinamarca y Países Bajos. No hay posibilidad alguna de que reconozcamos la anexión ilegal de territorios ucranianos por parte de Rusia, declaró con rotundidad el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis. Este caballero expresa así un firme compromiso con Ucrania, es decir, provoca a Rusia y al mismo tiempo olvida las calamidades que vive su país en materia natural. Detrás de Mitsotakis trabaja la OTAN. Según una reseña de la cadena occidental Euronews, el papel de Grecia es importante para Bruselas. Como miembro de la Unión Europea, es el puente con la región balcánica y para la OTAN, un puesto de avanzada en el sur de Europa. Según información del Observatorio Nacional de Grecia, las lluvias continuarán. Pero como si las lluvias torrenciales no son poca cosa, en la región de Ebros se desató un nuevo incendio de grandes proporciones. Los anteriores incendios de este año han dejado 150.000 hectáreas devastadas. Pero ni a los jerarcas políticos griegos ni a la burocracia de Bruselas eso no les causa rubor. Ellos centran sus esfuerzos en aniquilar geopolíticamente a Rusia. La agenda de política exterior de la Unión Europea, oficialmente, la maneja Washington a su antojo. En un intento de aprovechar las históricas luchas territoriales entre Grecia y Turquía, que han generado una relación tóxica entre ambos países mediterráneos, Kiev ha privilegiado su relación con Atenas, ya que sabe de su especial estatus en la OTAN. Incluso Zelensky invitó a Grecia a mediar por el retorno del Pacto de Granos. Y en Grecia hay de todo, menos ingenuidad. El jefe de Estado griego recordó que el 50% del grano que salía por el Mar Negro era transportado por compañías navieras griegas. De igual manera, ese porcentaje se mantuvo durante la vigencia del Pacto de Granos. Obviamente, la suspensión del mismo le duele en el bolsillo a los amigos griegos. En una visita oficial de Volodymyr Zelensky a Grecia, el dirigente ucraniano caracterizó las relaciones como vitales. Además, manifestó tener un gran agradecimiento al liderazgo griego por contribuir en el desarrollo de unas fuerzas aéreas ucranianas que dispongan de aviones cazas F-16. Todo un fenómeno del tipo. A su vez, en el marco del mismo encuentro, las autoridades griegas ratificaron su compromiso incluso de elevar el impacto del gasto armamentístico en el PIB griego, llevándolo a un 1% del mismo en armamentos para colaborar con la empresa militar que comanda Kiev. Entre tanto, las autoridades de emergencia de Grecia dan partes nada agradables. Según el diario español El Mundo, tomando fuentes locales en Grecia, actualmente está lloviendo por hora lo que llueve por año en la ciudad vasca de Bilbao. Los cuerpos de rescate de acción han caracterizado la situación como un fenómeno natural extremo. La agencia estadounidense CNN, en su versión en español, caracterizó las inundaciones como nunca antes vista en Grecia. El título de la nota es más que claro. Grecia está siendo sumergida por lluvias mortales. Por supuesto, a estas horas es temprano para dar un parte claro de las pérdidas totales causadas por el fenómeno. Sin embargo, eso no incomoda en nada a la burocracia política de Atenas. Allá solo hay ojos para ver a Ucrania. Por supuesto, esta situación ya ha sido abordada en el lenguaje diplomático por los líderes de la Federación Rusa. Han dejado su punto de vista sobre los líderes helenos. Éramos amigos de los griegos. Notamos el cambio de actitud del gobierno, reveló el canciller ruso Sergei Lavrov. Pero el comentario vino acompañado de esto. Sacamos nuestras conclusiones sobre aquellos que gustosamente aceptan la agresión contra Rusia, remató con su explicacia el jefe de la diplomacia rusa. Pero Lavrov dejó lo mejor para el final. Recomendó a las actuales autoridades griegas terminar de quitarse la máscara y mostrar que, realmente, su política en cuanto a Rusia está subordinada a los lineamientos que les imparten desde Washington. Es hora de decir la verdad, les recomendó Lavrov. Grecia, hay que insistir a la calladita, siempre ha sido un actor belicoso contra Rusia. Las autoridades griegas, en vez de contemplar la crisis climática, entienden que hay que limitar en todo a los capitales, empresarios, comerciantes y hasta ciudadanos rusos de a pie, con sanciones hasta de orden penal. Por último, el gobierno griego es uno de los promotores de la entrada de Ucrania en la OTAN, además de un proveedor de armamento. Sencillamente, el odio contra Rusia expresado por las élites griegas los ha cegado, incluso ante su propio pueblo. Bueno, en todo caso, la crisis climática también campea. El modelo neoliberal hace imposible una relación cordial entre el hombre y la naturaleza. Más bien, lo condena a una relación depredadora por parte de la sociedad. Las élites griegas demuestran que no están capacitadas ni quieren enfrentar la crisis. Por cierto, se crea o no en el karma, la cosa se les ha devuelto a las autoridades griegas. Desde Moscú, con poco aspaviento, dejaron que el sabio tiempo hiciera su trabajo. Por cierto, la solución del problema político y económico griego pasa primero por jubilar a una élite decadente como todo el occidente colectivo. a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande